el saludo mi gente tu canal hp n tv tu servidor wesley gracias por decir presente gracias por estar ahí a los nuevos suscriptores gracias 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 siempre voy a vivir agradecido con ustedes familia sé que este vídeo lo han estado esperando vamos a estar hablando de el nuevo portal o la para la nueva página web de renovaciones online donde visualmente se ve bastante bien las letras hay que trabajarlas un poquito más para que sea como un poquito más atractivo hay cosas que todavía les falta trabajarse un poco más pero para mí va a ser tremendo portal para esas personas para esas personas que están buscando trabajar con empresas especialmente uber porque no sale ya en renovaciones online ese apartado de uber porque ya lo están moviendo para esta nueva plataforma este nuevo portal yo me comuniqué con uber hace una semana buscando información papá papá porque tengo mucha gente que me está escribiendo y yo buscando información para poder darle la información correcta bajo lo que pueda porque información que no se van a decir es información sumamente confidencial y entonces pues resulta que pues yo saqué tiempo y le escribí a google aquí tengo la tableta la conversación que tuve con uber está la aplicación de google de hecho tengo un problema conozco muchas personas que quieren trabajar para la app me piden ayuda para conseguir el certificado crp la cual el apartado ya no sale en renovaciones online donde se puede renovar o solicitar el certificado el certificado de franquicia franquicia verdad que pasa mensaje automatizado es un gusto saludarte atiende alessandra el equipo de soporte diamante deseo que encuentres bien el día de hoy para para tramitar tu certificado de franquicia conductor crt puedes consultar la siguiente página boom le das ahí te envía a renovaciones online información información de gran utilidad para poder asesorarte para subir tus documentos inicia sesión en tu portal bla 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 mensaje automatizado la qué pasa pues nada yo en mi carácter personal yo dije está bien esto es un mensaje automatizado vamos a seguir buscando información para poder ayudar a mis suscriptores a las personas que están buscando solucionar su problema hay muchas personas que están interesadas en trabajar la plataforma en trabajar en uber y mi compromiso es ayudarlo sabe tratar de darle la mano para que ellos puedan conseguir el la página web que ya la tengo aquí ok antes de llegar allá le quiero mandar un saludo a marco gorjas saludos antonio guzmán saludos a et n a angipe un saludo también a omar pr y heriberto garcía ok eso son parte de los comentarios de youtube que las personas han estado donde esté escribiendo buscando la solita buscando la solución para su su problema y poder eso renovar ahora tengo aquí verdad en el monitor yo tengo aquí ya pre organizado un folder con múltiples verdad eh imágenes esas imágenes son lo siguiente estos son los pasos a seguir para que puedas solicitar la franquicia la franquicia verdad el ya no es renovaciones online ok ahora es en un portal que ellos tienen que se los voy a poner por aquí verdad que este es el nuevo portal antes de llegar aquí y enseñarles donde es quiero que esto que le estoy aquí marcando con el mouse verdad dengan estaba estando lo primero marcar tengo que buscar una aplicación que me ayude a marcar anyway esto que tengo aquí donde tengo el mouse que estoy dándole a la vueltita esto que está aquí se puede malinterpretar tomando en consideración lo antes expuesto en el negociado ha determinado que sirve al menos interés público en virtud del artículo 89 de la ley de servicio público en Puerto Rico ley número 109 del 28 de junio del 1962 según enmendada extender el término para autorizar la renovación de autorizaciones y el relevo de multas por renovación tal día hasta el 11 de septiembre de 2023 inclusive esta pórroga también aplica a los términos para solicitar revisión o reparación de boletos emitidos o en o antes del 9 de agosto de 2023 se permitirá la operación de la franquicia que se pueda acoger a estos beneficios sujeto a los siguientes términos y condiciones ok me explico no es una multa de tránsito no es una multa de autoexpreso son cuando si el negociado te detiene y te multa esa es la multa que usted tiene que pagar en esa plataforma no si usted tiene multa porque el negociado lo detuvo y usted no cumple usted recibe una multa y si tienes que solicitar un nuevo una nueva renovación que tienes que renovar o whatever usted tiene que pagar esa multa ¿verdad? pero hay una extensión ¿qué pasa? hay un pequeño problema esto está hasta el 12 de septiembre aquí abajo lo dice ¿verdad? ¿qué pasa? no es tan no es puede ser el 11 de septiembre pero si el 12 de septiembre aún usted no puede no solicitar sino descargar el permiso CRT como chofer o el vehículo usted tiene que ir presencialmente a QPAY ¿verdad? ahora este contenido es bueno que lo vea y lo escuche para que usted sepa lo que le estoy diciendo porque hay veces que en un minuto tú no puedes explicar todo porque las personas a veces no entienden si usted quiere hacer reels quiere hacer cosas rápidas si necesitan el contenido rápido pero hay veces que es que no se puede es casi imposible porque se va a quedar se quedan cosas ok usted tiene que ir a la página web ¿verdad? vamos a obviar esto bueno déjame terminar aquí toda esta información yo la no sé dónde dejarla no sé si dejarla si acaso ustedes me escriben en Instagram pues yo le envío esta información para que usted la tenga ya sea el de HBN TV o el mío personal importante si no estás registrado en la página de renovaciones online por favor de entrar ¿verdad? ahí está el link bueno el link no está el 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 password o password no sino el el ahí se me fue el nombre ahí está para que puedas entrar a lo que y puedas poder iniciar sección ¿qué pasa? si tienes cuenta con renovaciones online favor de entrar y darle marca marcar donde dice que se olvidó la contraseña para crear una nueva también puede entrar a Facebook y buscar la página del negociado de transporte y otros servicios públicos para ver videos de la nueva página ¿ok? ahora si usted tiene ya cuenta con renovaciones online solamente lo que tienes que hacer es se me olvidó la contraseña una vez que tú pongas se me olvidó la contraseña te envían un gmail tú entras ahí y de ahí te envía de nuevo a la página de renovaciones online la nueva y ahí pones el nuevo el nuevo password ¿verdad? ¿qué pasa? esta era la vieja ¿verdad? que para mí no era una página mala lo que pasa es que visualmente no tenía visualmente en fotos imágenes no tenía ese agrado ¿verdad? tres mensajes ¿de dónde tengo tres mensajes? yo ok anyway tú entraba ¿verdad? y ya Uber no sale aquí ya eso no sale ¿ok? esta es la vieja ahora esta es la nueva ¿verdad que sí? ven yo me voy a me voy a echar un poquito más para la esquina para poder para que ustedes puedan apreciar un poquito me voy a hacer un poquito más chiquitito ¿qué pasa? ahí lo tienen certificaciones déjame irme por acá certificaciones conductor de empresas de red de transporte ¿verdad? que esta es la de Uber denuncias y querellas empresas de gas ve que visualmente ya te están dando los apartados como es y sigue mejorando la aplicación el el portal está bueno está bueno está mejorando lo que hay que tenerles paciencia y ya ahora una vez que tú entres aquí a conductor de empresas red de transporte tú le das a más ya yo abrí sección ya yo hice mi contraseña ellos te van a pedir la contraseña nueva tú la llenas la cambia el Gmail baja Gmail cliquea entras y vuelves y pones el password nuevo una vez que lo ponga y si no tienes el si no tienes cuenta con ello abre una ¿verdad? ahí tenemos ya los trámites ahora mi consejo es que ustedes llenen todo ley 300 le tire las fotos al vehículo haga los pagos hagas todo eso llénalo llénalo no te responde ven vaya a 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 y solicite una revisión y ellos allí le van a dar la le van a dar especialmente la el permiso yo voy a ir a la tableta y les voy a enseñar en donde que están ubicados ellos ¿verdad? déjame ir vamos a la tableta ¿verdad? para que no se me pierdan Google Earth no me diría que yo lo borré no, no puede ser no, no puede ser no, no puede ser pues sí lo borré perfecto vamos a ir al mapa vamos a buscar eh un QPay ajá ok vamos a buscar aquí eh renovaciones vamos a buscar aquí eh especialmente ese lugar ¿verdad? esto c r t no, yo creo que le escribí mal negociado negociado de transportes y otros servicios aquí está este es el edificio míralo aquí usted va a la comisión de servicios públicos en QPay ¿verdad? a este edificio usted va ahí negociado de transporte y otros servicios públicos y ellos si va usted camina la parte de atrás multipiso subes al segundo nivel tercer nivel creo que es y ellos allí te van a ayudar este contenido simplemente lo hice a eso para quitarle las dudas y para que sepan donde es que se tienen que meter porque ya en renovación esta página de renovaciones online no sé si va a estar vigente no sé pero hay cosas que no le va a permitir hacer pero acá sí acá sí ¿verdad? si tú vas a conductor de empresa y empiezas autorización de franquicia conductor de empresa de red Uber aquí están las tres autorización de motora de conductor de empresa de red motora Uber esto es nuevo para mí motora autorización de motora de conductor de empresa red transporte CRT motora Uber no uy horrible aquí en Puerto Rico motora Uber esto está raro no sé qué estará qué estará pidiendo costo por por transacción 20 dólares se aplicarán costos conveniencia al momento de pago preparación reúne todos los documentos inicio de solicitud ok completar los requisitos revisión de aplicación envío de solicitud y seguimiento uy entre ellos lista de requisitos eh permiso de licencia de vehículo de motor fotografía a color del vehículo de frente izquierdo derecho parte posterior y del interior ok una motora fotografía de color ok certificación de la póliza y autorización del dueño del vehículo entre pero de motora eso está raro motora en Uber cacho no yo no trabajo ay mi madre yo no trabajaría en Uber en motora bueno familia hasta aquí les voy a dejar el video espero que puedan resolver acuérdense de llenar eh los apartados bien tirarle las fotos claramente si ya tienes un perfil en el en renovaciones online lo que tienes que hacer en la nueva en el nuevo portal es solamente cambiar la contraseña el mismo email y ya ok en todo caso una vez que tú puedas que ya haya subido todo si el después del 12 de septiembre no ves movimiento diríjase al negociado de transporte y otros servicios públicos en CUPAY para que allí los ayuden no vayan a las oficinas de Uber esa gente no los va a ayudar vayan mejor no es que no los va a ayudar simplemente que ellos no pueden resolver lo que es de un negociado ellos te pueden resolver lo que es de la aplicación ellos te pueden resolver verlo de la aplicación pero de ahí para acá que es los permisos para tu poder operar en la aplicación eso le corresponde al negociado de transporte y otros servicios públicos en Puerto Rico que es el negociado de transporte así que mi gente espero que este contenido les haya gustado que haya sido de gran utilidad eso que nos vemos en la próxima mi gente Dios me los bendiga lo que es Gracias.